hola mi gente preciosa como están espero que se encuentren muy bien así como yo me encuentro miren gente es que me he venido acá debajo de este palito miren bueno no es tan palito es palote gente es que está haciendo un gran calor allá y vieran que me ando doliendo esta patita esta patita de pincheche gente bueno me dolen las dos patitas no solo una pero la que me está afectando más ahorita es la que me lastimado mire gente ya le voy a enseñar ahorita miren miren voy a ver miren que me traje estos zapatitos que me regaló una linda amiga bien suavecito mire me estaba viendo yo que tengo acá como morado miren morado y me estaba viendo también acá que tengo un morado miren que tengo una cicatriz de una herida que me pegue hace años es que yo lo soy pijasos en vergas otras vergas miren y tengo morado aquí fue donde yo sentí que como que me corté y se me vino el dolor para acá pero ahora que yo camino gente yo me estoy viendo mire hay bien rara esta pata yo no sé si me da algún hoy pero me truena aquí me duele aquí cuando camino yo no puedo sentar bien me anda hablando hasta el carcañal gente porque como yo no puedo poner bien el piano que hago mucho fuerza con este culito aquí ve con lo de atrás porque donde yo lo siento todo me duele pero si me estaba viendo morado mí y no hay golpes que yo me quedé golpeado no que por andar de de brincarina me pasó eso gente y ahora la otra patita esta anda sufriendo esta es la rodilla que siempre me ha dolido estando sufriendo porque como están enfermas esta tiene que ayudarle y como esta está jodida también entonces estoy jodido chele aquí tengo otra gran cicatriz gente esta me la hice cuando dio vuelta el tractor cuando yo me golpeé esta me la hice bañando brincando de gente no me chele como quien dice que estoy jodida pero hasta panda me estoy viendo esa canilla gente vieron como me duele miren cuando le hago así ay me truena aquí atrás me horrible vieron que feo me truena y no aguanto caminar entonces allá estoy de puro de puro sin hacer nada porque no les puedo ayudar a ellos me duele hasta estar sentada siento que me está dolendo esa pata entonces mejor me vine para acá gente entonces mejor me vine para acá gente en la sombra porque digo yo que voy a estar allá asoleándome sin ayudar aportar nada sin ayudar porque no puedo me duele mucho las canillas y cuando hago el gran pesor nombre siento que hasta me puedo caer y me puedo quebrar una mano algo gente entonces mejor me vine aquí a la sombrita debajo de estos árboles pero me está contando el niño hijo de mi amigo que una animalota si le salió un día pero ya no me va de vigiar yo antes de sentarme dije todos lados una culebra dice que vio a mí eso me da miedo gente las culebras me dan un gran pánico bueno mi gente linda ya que estamos acá verdad y tenemos tiempo quiero mandar unos saluditos quiero mandar un saludito para yo ana esmeralda hernández que va a cumplir sus 15 años un saludito muy especial que dios me la bendiga y que dios le siga dando muchísimos años más de vida y que sus 15 años se la pase muy bonito muy rico con toda su familia y bendiciones para gente pero me vamos a ir leyendo poco a poco porque yo ya no veo gente así miren estoy jodida de las rodillas y estoy jodida de los ojos no me chale vamos a echar leña un saludo para catering bendiciones bendiciones que dios los bendiga gracias por siempre estarme apoyando bendiciones los quiero mucho gente gracias porque ustedes siempre están conmigo gente en las buenas y en las malas están para mí para yo shoppe shoppe miren que como les digo yo a veces quisiera saludarlos uno por uno pero a veces no me puede un saludito para lina bendiciones para mi amiga lina i love you forever los quiero mucho hay una hormiga se me está metiendo en la oreja quieta mona quieta pa donde ando perdida la verdad soy el cabrón que más te ha querido no te puedo olvidar y la neta tampoco he querido gracias mi gente linda chiapa un saludito un saludito hasta chiapa méxico siempre apoyándome viendo mis vídeos muchas gracias gracias mario edgar saluditos hasta chapa mario edgar bendiciones gracias por siempre estarme ahí ustedes de verdad apoyando nunca me dejan solos y nunca me dejan solos y nunca me dejan solas siempre están ahí conmigo cuando los necesito chelito chelito y miran que me duele la espalda un saludito para eva de quintanilla y lupita gonzález bendiciones bendiciones para cada una de ustedes gracias gracias por siempre estar a mi lado saluditos a enri 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 el liceo bendiciones que dios me lo bendiga gracias no te puedo olvidar y la neta tampoco he querido yo por eso gente le mando un saludito general a toda mi gente preciosa porque miren qué lindo detalle de una amiga gente miren genie son cositas que aún no lo hacen sentir muy bien muy bien un saludito para maría marian para no perderme gente que ya no miro si un saludito para mirian vanega bendiciones que dios me lo bendiga y un saludito para judith mejilla vanegas y un saludito para besi mejilla vanega bendiciones el saludo va hasta san antonio de cortez honduras rico saludito para todos hondureños lindos lindos que están viendo mi vídeo muchísimas gracias gracias por apoyarme bendiciones gracias yo tomo captura gente para mí para poderles dar su saludos me tomo captura porque vieran que hay un ruido extraño hay un ruido extraño es que caen como se llaman como amates saludito para la amiga lina bendiciones un saludito para mateo bendiciones mateo saluditos dios me lo bendiga gracias por ver mis vídeos saluditos mire gente que ahora andamos varios mozos pero yo también aquí estoy bien porque me traje al primo guicho me traje a don canecho me traje a edga y otro señor que que aquí me lo buscaron ellos verdad entonces gente ahora vemos quiero ver ellos son cuatro nosotros somos cuatro cuatro son ocho y el señor nueve personas entonces ahora gente de comer mande a comprar pollito vamos a comer pollito porque este ay no me voy a quitar este suerte gran calor que tengo mande a traer pollito de ese pollito que venden así este ya preparadito verdad y un ensaladito un arrocito y con eso vamos a almorzar gente pues porque ustedes saben que pues ellos no tienen verdad entonces este yo tengo que darles de comer a los mozos verdad porque ellos son unas personas muy lindas pero no tienen como y yo tampoco voy a poder gente venir y puya mano y tal vez lo que tenga para su niñito quitárselo no 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 dios guardes y yo tengo que aportar no no venirle a quitar verdad entonces eso vamos a comer la muchacha de él ya fue a la calle ahorita anda por allá y yo le di dinerito para que fuera a traer pollito verdad y pues ya va a ser la hora de ir a comer gente así que vamos a ir a hacer un arrocito ella me dijo que vamos a hacer un arrocito así que mi gente le voy a grabar más adelante vaya mi gente linda miren aquí está el arrocito allá arriba lo hizo la amiga porque aquí hemos estado aprendiendo todos los días aquí abajo miren aquí está mi gente linda las tortillitas una buena tan atada como ustedes saben verdad que somos algo buenas para el diente miren este pollito está bien calientito se huele rico y se ve rico aquí están las ensaladitas miren miren que rico un pollito para los trabajadores así que ya vamos a repartir la comidita y vamos a comer un pedacito este arrocito que se hizo así la estelita está rico miren le echo a yo tío miren al 10 no lo he probado pero se ve rico fíjense que yo casi no como arroz porque casi no mucho me gusta pero este arroz si apetece la verdad así que me voy a comer un poquitito gente una porcioncita ahí rico bueno mi gente aquí estamos ya verdad vamos a hacer aquí una pequeña ensaladita es pequeña no es grandota si porque miren no tenemos muchos ingredientes no había en tienda y no tenían lechuga no había lechuga no pudimos comprar lechuga gente íbamos a comprar lechuguita tomatito rabanito pero pues no se pudo pero aunque sea un pedacito cada uno aunque sea un pedacito pero ya queremos pasen uy miren que menos mal que no cayó tan abajo venga venga para acá llamando para free aunque sea un pedacito tienen que conformar estos niños estos niños chiquitillos que están trabajando ya los chiquitos ya comieron gente ya desnivel porque están un grande y un chiquito un grande y un chiquito dos grandes y dos pequeños ahí y sabe que es lo mas serio que los pequeños somos los mas comelones hija espera si los chiquitines somos los mas comelones cuando uno trabaja es que le da hambre mucho hay que comprender está trabajando da un hambre que juega hasta mira las tortillas volando una si hombre yo me acuerdo cuando iba a los cañales está usted el trabajo lejos que sea que se puede hacer va hay que esperar llegar a la casa si es fácil yo antes iba a desgranar hacía los cañales no hombre si yo soñaba yo miraba los tortillones en el aire yo en la maquina de la milca iba a desgranar maíz también ah vaya pues a ver hasta las 10 a las 11 de la noche porque ya noche llegaba la maquina puchica entonces nos hemos criado iguales porque yo igual andaba en eso de las maquinas si tres pedacitos y tres pedacitos y cuando hay este norte esta lo contrario todo se va a añadir ah y le cae encima las waifes te bajan si si es cierto ah pues no amiga hemos andado en la misma situación miren el arrocito gente miren que ricura eh ay 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 dolor venga pa aca diamante pa fri diamante pa fri como es? no te han hecho? ah? para el diamante para el diamante pa fri cuantos somos? dijimos usted nueve bueno pero los niños ya comieron o no han comido ya sabi entonces no somos nueve somos quiero ver siete creo que somos con los niños éramos nueve pero si ya comieron ellos ya ah si ya somos menos hermoso hermoso cariño que dios me ha mandado le voy a echar mas arrocito porque veo que hay bastantillo si esta rico este arrocito miren gente ya han comido arroz con ayote ay papá gonzal va a comer bartolo dijo el amigo si vaya si quieren vengan ya hijitos acérquense aquí acérquense aquí a casillas vaya miren vamos a ver como va a estar la cuestión aquí luego los arreglen los meten los arreglen hay personas ahí pero miren les tengo esta sorpresa pero miren aquí este es santa muy bien muy bien una ensaladita de tomatillo y un pecito de pollito domingue dominguez canecho venga porque hay moscas hacer fila si quiere más tortillas viene por las demás aquí está el almuerzo vaya este amigo venga hola mire mire mi gente qué rica es rico rico arroz que traído la una amiga de estamos trabajando mire la mía estela y mire cómo pueden ver el chile pero como pueden ver que la suerte vergonahorita está preparando los ricos alimentos para todo aquel que quiere venir que no quiere venir que no quiere venir agarren porque para hacer la cuenta cómo está el asunto ahí este el agarre el de su esposo los niños los dos ya comieron los dos para entonces digamos que son no voy a poner agarrar mi fila venía agarrar papá venía agarrar agarra uno por ahí vos el que te guste el que vea más grande el que vea más grande agarrá el que vea más grande agarrá que ahí te voy a decir que ya que de vez solo faltaría dos canechos esta es ella suya dos canechos y esas dos son las de ellos dos el amigo falta y yo verdad no sé si hay que comer entonces solo falta uno va vaya ahí está la suya está la de un canecho y solo faltó yo entonces ya todos seguros 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 en el cielo tan aquí quedó más pollo se le coman sin miedo al éxito gracias gracias cuál es el amigo una pechuga esta la de un amigo bueno yo me voy a sentar en esta silla pues hay descanses pues hay gente rica en la silla ya no falta gente seguros ahí estamos aquí ¿quiere salsa? ¿quiere salsa? miren agarran 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 ahí está la salsita aquí está la salsita primero gracias ok como están masticando canecho como están masticando ahí miren que ahí está está comiendo rico pollo rico yo no sé por qué la comida del campo así comiéndola hacia afuera se siente reciente ya pues unas quietas palabritas ahí pues gracias a la niña Jenny por estos lindos alimentos que les ha dado y que Dios me la bendiga por siempre por siempre como tenemos aquí el gran amigo mire se cansa ligero cuando viene bajando de arriba pero primero Dios que ya al tener los tubos allí todo está todo hecho el trabajito no ya se va a agarrar el de invierno y verano va a estar subiendo y bajando mire ella él porque gracias a Dios pues primero Dios después somos nosotros pues y las lindas personas que le han estado echando la mano a la suera vergona bueno mi gente estamos disparcidos mire Prima Wicho está por allá el otro amigo el canecho aquí estamos los amigos aquí y el otro amigo se nos ha ido a esconder detrás de aquellas raíces gente jajaja pero aquí estamos disfrutando allá está allá está allá está ya está cuidando el pescado vamos a pelar los dientes a este pollo vamos a disfrutar de este rico almuerzo que el Señor nos ha bendecido gente gran bendición Dios nos ha dado para el pollito mire ahí estamos mire 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 gente yo nunca había comido arroz con ayote ayote parece mire mire gente yo nunca había comido ayote parece mire carajo está peleando con esos pilgachos jajaja a quien le gusta este cuello a mi no gusta el pellejito la ave y Ivancito les encanta la florzita casi no le gusta ah la florzita magaña es otra la papilla, buchita, la cabellita yo que abuela no me gusta a mi la rascadora no me gusta a mi patita a mi mamá si le gustaban las patas y la mollaja es lo mejor que tiene más abono a mi es que me gusta el almuerzo y el hígado eso es bueno también buenísimo no pero gracias a Dios está rico el almuerzo la verdad que entiende que para que esté rico tiene que tener hambre uno mire gracias papá azúcar azúcar azúcariño primo como ya comiste ya comiste hay más sortillas hay más sortillas coman muchas coman porque con la escuela con más allá está temprano con más allá con más allá con la encimita voy a poner toda la panamita por aquí porque no te lo vas para allá para acá voy a comer pollito gente pollito con papas con más allá si está bien rico el primo está bien calladito el primo está bien calladito el primo está bien calladito este primo está bien calladito no lo dejo copiar rico gente es que yo el tenedor siento que me estorba miren vejez este es bello es seguro seguro león coma estelita usted es la que le va a traer el pollo bueno ya hay una canción de estelita no le contaba yo ah con ella la cosi yo la estelita un minuto de silencio los tengo calladitos a todos sin palabras estamos estelita pero tenía gran hambre como no desayunamos pero como no desayunamos provecho para todos los que están almorzando miren esto está rico comer con hambre es lo más bello que hay en el mundo está bien ya matamos la que los manda mataba chelito miren la pobre suegrita ve como está de embofada la suegra de todos no miren gente no hay cosas más bonitas pero bonitas créanme lo que yo lo siento en mi pecho compartir con los amigos de una rica comida de un rico de una rica fruta se siente bien bonito fíjense que yo a ustedes tengo poquito tiempo que he convivido pero no sé siento como que ya los conozco así ya agarré confianza bien bonito y bien bonito estar aquí comiendo con ustedes es algo gracias gracias la verdad gracias no la verdad que pues nosotros esto es lo que somos directamente todo el tiempo hemos sido así prácticamente yo soy bien amigo también por eso de que artísticamente me doy bueno todo mundo pues siempre si usted puede ver cada texto del amigo Nelson el amigo Nelson he sido conocido como el amigo de trayectoria de otros canales entonces pues yo no sé como que hice para ganarme el nombre del amigo pero algo bueno tuvo que haber sido pero si este como decirle yo siempre soy bien amigo con la mayoría de gente pero sin embargo que que no sé este no 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 tal vez no con todo mundo si me siento con demasiada paz y tranquilidad con confianza ajá o con confianza entonces quizá podría decirlo pero pero no sé yo siento que que en poco tiempo gracias a una linda suscriptora por ahí tuvimos el privilegio de haber conocido a la amiga Jenny y yo rápidamente este sentí de que de que uno bien siente como con quien puede ser amistad amistad ahorita y ajá y yo sentí que que para mí fue uno de los grandes privilegios lo digo acá no porque gracias en frente sino que yo sentí que para mí ha sido una de las grandes bendiciones ver conocido directamente la amiga Jenny gracias amigo y digo y digo como me imagino de que de que cuando tenga un año de de esa amistad porque yo recuerdo más o menos como en que fecha fue que no recuerdo pues probablemente que Dios quiera que tenga la oportunidad que sea de que nos comamos que se yo que sea una pieza de pastel por el aspecto de que de que como decirle eh rápidamente eh uno como digo bien considera con quien pues probablemente vaya a sentir esa conectividad de tener esa bonita amistad así es y gracias digo también amiga Jenny porque pues eh siento de que después rápidamente tenemos esta amistad Dios quiera Dios nos regale mucha vida así es primero Dios y pues este poder este estar ahí prácticamente compartir más si probablemente no podemos quizás yo en el caso mío no tengo mucho que ofrecer solo simplemente mi amistad eso vale oro para mí sabe que yo la amistad la valoro mucho y mire esta mujer es la que más me ha conmovido no sé de verla porque siento que es un gran ser humano o sea son unas grandes personas y yo veo el apoyo que ella le brinda a usted o sea y no cualquiera hace eso entonces eso me hace sentir algo bonito y digo yo esta cipota vale oro sí así que a cuidarme a la estelita oiga está oyendo allí está oyendo va cuando se porte mal a mí ya me ha hecho un cablazo ahí no ella lo castiga no pero por algo ha de ser de por gusto la estelita no lo va a castigar no lo que pasa es de que de que pues igual yo entiendo va como ella es la la reina del hogar igual pues yo este es la reina es la reina de las colmenas del hijambre entonces no pero siganse llevando así porque yo veo que tienen una relación muy bonita gracias a dios lo entendemos bien bonita y pues probablemente no como decirle quizás no somos la pareja y como para para ser este ejemplo de pareja digamos va pero gracias a dios este si nos entendemos y igual este también desde hace tiempo yo ni en plataforma en lo que es así de pequeñita he podido subir el vídeo del matrimonio la pena o que o se siente nervioso nunca lo trepé porque yo le dije a las amistades de que me dijeran en los comentarios si lo querían ver y quizás como unos dos me comentaron entonces cuando vi que no había pollo yo probablemente no quieran ver la fiesta no hombre pero que ha estado bonito va a estar bonito incluso detrás de cámara creo que le vamos a mostrar el momento ese ah de verdad ajá ahí está el vídeo este rico estelita pero sí hace un año ya tiene un año ya va a tener un año ya va a tener un año no pues está bueno ese videíto vaya gente el que quiera ver el vídeo de la boda por ahí le puede por ahí comente que quiera ver la boda queremos ver la boda y yo le voy a informar a la amigo y para que suba el vídeo y vamos a ver yo quiero ver esa emoción mire yo yo siempre he dicho que debe ser una emoción bonita que quiere casarse conmigo ay que rico pero a mi nunca me ofrecieron nada chele que bárbaro, ni un valorudo mire, ya tengo 41 años y no hay un valorudo en todito ese tiempo, que diga yo el chapulín colorado nada papi, el primo se casó también y el canecho, que se lo mira, casado también ah rico la única desueltada fui yo gente, es que yo creo hay muchos desperfectos, hay muchos desperfectos mecánicos aquí yo creo que por eso gente bueno mi gente, entonces no le voy a echar la culpa a los chicos que se acercaron a mi vida sino que como les digo, yo veo bastantes desperfectos mecánicos acá en mi rostro y por eso es ahí el motivo que no hayamos los valorudos una vez le digo yo a mi hermano fíjense gente, le digo a un hermano este fíjate vos que tengo un novio le dije yo verdad, pero le estoy hablando de hace como unos 5 años atrás me salió por ahí un valorudo y me dice mi hermano fíjate que tengo un novio le digo yo y se llama así asá y se queda mi hermano y me dice y quien es ese valorudo vos yo pensé que me iba a decir felicidades no sé, como que no me confío siento yo que solo quieren ya tú sabes ahí verdad rico y no digo yo eso no no me gusta estar en ese lema entonces mejor de lejito me siento bien bonito bien bonito a ver porque yo siempre he sido así una mujer apartada en ese aspecto verdad así que le doy gracias a Dios que aquí me tiene todavía solterita y sin compromiso señores bien me dieron ese anillo de compromiso pero me quedé dejo con el anillo sin el compromiso no mentira gente este me lo mandó a regalar mi amigo el que está en Ayusa me lo regaló hace 5 años cuando yo lo conocí a él me regaló este anillo y yo dije este anillo nunca me lo voy a quitar porque bueno es una persona bastante linda verdad que me ha apoyado mucho y que yo le tengo mucho cariño entonces cariño no se confunda cariño porque cariño es aprecio y amor es otra cosa no vaya a decir ah rico no 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 solo muchos amigos nosotros somos amigos y como les digo tender a hombres como amigos es algo muy bonito así como tengo canecho 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 algunos dicen se aprovecha del hombre en ningún momento me aprovecho gente porque si no trabaja conmigo siempre trabaja en otro lado y siempre tiene que trabajar porque si no no hay billete entonces si yo le doy trabajo pues y él es feliz y yo feliz pues me ayuda a mí y se ayuda a él verdad entonces en ningún momento yo me aprovecho de canecho 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 porque como me dice él con usted es mejor porque aquí paso comiendo bebiendo lo que hay verdad y en otro lado pues si me va bien me dan comida si me va bien y si no pues solo me dan el paguito verdad así que no digan que yo me aprovecho canecho porque eso no es así ¿cuál es el precio que tengo que pagar por tu desprecio? bueno mi gente linda nosotros amamos los maperos porque el estelito todavía va mire el amigo todavía va ahí ve no hombre y nosotros mira nada chelito a mí me falta una muela por eso no le abunda pero la comida hay que comerla despacio yo porque así soy de comelona de comeliona bueno mi gente ya compartimos este rico almuerzo con los amigos y familia verdad y ya casi vamos a terminar el asuntito ahí verdad y pues les vamos a mostrar al final les voy a hacer un video para que ustedes vean como quedó y nuevamente gracias a esas dos lindas personas que han apoyado al amigo así que los amo les mando una de pichiche y nos vemos hasta la próxima chau